México Los poetas te brindan alegres cuartetas Pero la mía es tu humilde homenaje A esa tierra que tu ares edifico Pero la mía es tu humilde homenaje A esa tierra que tu ares edifico México Aquí va mi canto Tú eres la tierra que en mi alma llevo Y en el corazón México Aquí va mi canto Aquí va mi canto con sabrosura Para México que es dulzura México Aquí va mi canto La vida Aquí va mi canto Aquí va mi canto Aquí va mi canto Aquí va mi canto Gracias por ver el video Aquí va mi canto Por tu grandeza, por tu belleza Tú eres la tierra que quiero tanto México Aquí va mi canto México lindo, yo no te olvido México lindo, te quiero tanto México Aquí va mi canto Aquí va mi canto Aquí va mi canto México Aquí va mi canto Con mucho orgullo soy mexicano Y yo te extiendo la mano Mi hermano México Aquí va mi canto Aquí va mi canto Con sabrosura Para México Con mucho orgullo soy mexicano Aquí va mi canto Aquí va mi canto Aquí va mi canto Aquí va mi canto